¡Ronia! Eres una niña de la tormenta. La niña de la noche de arpías. Ya es la hora. Debemos dejar que se marche. Un ojo en el cielo. Un ojo en el cielo. Hay un montón de cosas con las que tener cuidado. Ya lo verás. No son solo las cosas que te encuentras en el bosque las que te pueden hacer daño. Tú eres la ley. Acaba con los condenados bandoleros de Matis y Borca inmediatamente. O buscaré quien se ocupe de ello. Dejad todo lo que lleváis encima. Ya nos ocupamos. ¡Cerdos de Borca! No te acerques a ella. Matis se pondría furioso si supiera que es eso lo que piensas. Vaya Matis. Cuanto tiempo. Mi padre era jefe de bandoleros. Como mi abuelo y mi bisabuelo. Y tú también lo serás algún día. ¿Ser como tú? Nunca en mi vida. Que filéntica. No salir tipos de觉 de ella. Tranquers del principio. No te acerques. Aleader.